aunque solo sea contacto visual. Yo no quiero, no voy a hacer una charla, os voy a poner un ejemplo de algo real, os voy a poner un ejemplo de un escenario donde hay dos personas, la introducción la va a hacer una persona también de IBM, que trabaja en IBM Research, es uno de nuestros grandes gurús de investigación, se llama Darío Gil, es de España, es de Madrid y ahora mismo dirige más de 1.500 personas en el área de investigación en IBM Research. Darío hace la introducción y hay un ejemplo de un escenario real de colaboración, un escenario real de colaboración entre unas personas y un sistema. Y quiero, no voy a hacer nada más, porque lo que quiero es que reflexionéis, porque esta charla va de expertise, cuál es lo que, cómo vais a apoyar o cómo vais a usar vuestro expertise en el futuro. Lleváis estudiando cuatro años, los que lleváis cuatro años y si no más, y resulta que el mundo que hemos vivido, el mundo que había cuando entrasteis en esta universidad y el mundo que va a haber cuando salgáis de esta universidad, solo en cuatro años, los escenarios de trabajo, los escenarios y el expertise, la experiencia, el conocimiento que vais a tener vosotros que aplicar, ya lo vais a tener que hacer de forma diferente. Y lo que quiero es que veáis el escenario y que a través de ese escenario luego me hagáis las preguntas. ¿De acuerdo? Pues venga, entonces en vez de dar yo la charla, vamos a dejar que mi amigo Darío Gil dé la charla. ¿No se oye? ¿Tenemos voz? ¿Tiene la conexión HDD? Sí, échame ahí, si no, no estaría funcionando en este. ¿Silencio? No. Está bien. Bueno, si no, ábrelo un poquito más. Espera, voy a ver aquí. Está, está, está arriba. Bueno, ya lo explico yo, no te preocupes, que explico yo lo que hay, ¿vale? No, no lo está sacando por aquí. Vale, da igual. Pero, por favor, que no es. A ver, mirad, como no tenemos vídeo, lo vamos a ir viendo y os lo voy a explicar yo, ¿vale? Lo que veis ahí son dos personas que están y la pantalla que tenéis detrás es un sistema, es el sistema Waxon. Estas dos personas, el sistema está utilizando actualmente datos abiertos y lo que van a hacer de forma colaborativa entre esas dos personas y el sistema es hacer una toma de decisión, ¿vale? Y el sistema va a ir según le van preguntando y cómo le preguntan a Waxon, pues evidentemente cada vez que, este se llama Michael Peroni y el otro se llama Brian. Cada vez que Michael le pregunta algo, habla por Waxon y en el momento que Waxon recibe la frase de la pregunta que le está haciendo la persona, ¿vale? Contesta con la información. Justamente ahora le ha pedido todas las empresas que tengan algo que ver con innovación tecnológica en el área de inteligencia artificial y en la conversación entre una persona y un sistema. Ahora Brian le está preparando información a Waxon de todas aquellas palabras que son relevantes con respecto a la pregunta que les va a hacer. Y fijaros que lo que él está dando, ahora mismo han ido a buscar las empresas que se están dedicando directamente en el área de robótica. Y en ese gráfico que le ha presentado Waxon es en donde se ven las interrelaciones. Lo están haciendo al nivel de la conversación, ¿vale? La información que va apareciendo y ahora le va a preguntar a Waxon, le va a decir a Waxon que por favor cree una tabla de decisión, que es eso que acaba de aparecer allí, para poder hacer la comparativa entre las tres empresas de la información que les parece más relevante. Y le están dando, ahora mismo le está diciendo a Waxon cuáles son los argumentos que quieren utilizar para la tabla de decisión. Esa es la tabla de decisión, han metido cuatro empresas y ahora le va a decir que por favor meta más parámetros para comparar más información. Eso es lo que acabáis de ver, ¿vale? Y ahora lo que le está diciendo a Waxon es que le diga cuál es su recomendación. Y como veis ha señalado una empresa como recomendación para la compra. Lo que están haciendo los dos es decidir qué empresa van a comprar. ¿Lo veis? Entonces mi pregunta, y lo voy a dejar aquí, es cuando vosotros pensáis en vuestro futuro, teniendo en cuenta que esto es real, esto no es una demo, este sistema lo utiliza IBM para su compra de empresas. Y lo hace de esta manera, teniendo en cuenta un sistema que es capaz de interactuar contigo de forma natural, que es capaz de engullir toda esa información y es capaz de mostrar la información según tú vas necesitando en tu toma de decisiones de una forma totalmente natural. La pregunta es, ¿cómo vais a trabajar vosotros en el futuro? Y a mí me gustaría que cuando lleguemos a la mesa redonda, me hagáis preguntas sobre ese tipo. ¿Cuál es el valor del conocimiento y cómo se va a utilizar ese conocimiento en una compañía? En una compañía, por ejemplo, como IBM. ¿Qué es lo que esperamos en un entorno de este tipo? ¿Qué tipo de perfil de personas son las personas que una compañía como IBM, en sus diferentes ramas, quiere contratar? ¿Cuál es el tipo de trabajo que vais a desarrollar? ¿Cuál es el tipo de valores en los cuales creemos y en los cuales creemos que son los que empujan a las personas y a las compañías para el futuro? ¿Cuál es el tipo de diversidad en la cual estamos convencidos que es absolutamente necesaria para crear el caldo de cultivo de la innovación y el descubrimiento? ¿Cuál es el tipo de entorno de trabajo que podéis esperar? Hacer esa reflexión y dispuesta a contestaros a las preguntas en cuanto nos toque la mesa redonda. Muchas gracias. Espera que te tienes que armar. ¿Sí, no? Sara, ¿me ayudas con este? ¿Me puedes cargar la presentación? ¿Y el paso de diapositivas? ¿A ver si funciona? ¿El de para atrás? ¿Eh? ¡Da igual, da igual! Bueno. A lo mejor en la camisa. ¿Sí? No sé si te lo voy a sujetar porque igual necesitas algo más grueso. Bueno, está la pa' ahí. Espera que esto tiene que ir para arriba. Bueno, si me lo puedes abrir tú. Y lo ponemos aquí arriba. A ver, ahí habla. ¿Ahí se me oye? Pues yo creo que no. ¿Se me oye? Ah, sí. ¿Se me oye a través del micro? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver si va cargando esto. Bueno. ¿Se ve? Sí. Cuando me llamaron para dar esta conferencia, la primera pregunta que me vino a la cabeza fue a mí. Porque lo normal, pues a lo mejor viendo a Elisa o a María José, es que llamen a gente con... O a gente extraordinaria o a gente con carreras extraordinarias. Y la mía no ha sido así. Es más, puede haber sido incluso ordinaria en todos los aspectos de la palabra. Pero yo pensé, ¿y por qué yo? ¿Qué les puedo contar yo a estos chicos? Y dije, ah, no, no, claro. Y hubo una cosa que dije, claro, eso me conecta con ellos. Y es que hace exactamente 20 años yo estaba sentado donde estáis sentados vosotros ahora. Entonces dije, bueno, pensé para mí mismo, pues a lo mejor lo que sí puedo compartir es, pues parte de lo que he hecho en estos últimos años y algunas lecciones aprendidas. Con lo cual, hace 20 años yo estaba ahí sentado y pensaba en mi carrera profesional. Que hoy me habían pedido que diera una charla, una conferencia sobre orientación profesional. Cuando yo pensaba en mi carrera profesional, pues pensaba mejor, ¿qué tengo que hacer? O ¿cómo puede ser? ¿Quién tengo que ser para que me contrate IBM? Bueno, ahora mi enfoque es muy, muy diferente. Y lo que os quiero transmitir es que esto no va de vuestra carrera profesional. Esto va de que vosotros seáis felices y hagáis felices a la gente que os vaya a rodear en el futuro. Entonces tenéis que ver vuestra carrera profesional como un vehículo, como un medio para ser felices vosotros y hacer feliz a la gente que os rodee. Si os preguntara, ¿cuántos de vosotros sabéis exactamente qué vais a hacer en vuestra carrera profesional en los próximos 20 años, ahora que os vais a licenciar? ¿Levantad la mano los que sepáis exactamente qué vais a hacer? Bueno, pues hay uno, hay uno que por lo menos, qué suerte macho, porque yo recuerdo cuando terminé la carrera, estaba más perdido que Heidi el día de la madre. Claro, en vuestra generación no sé ni si sabéis quién es Heidi, pero era huérfana. El caso es que no tenía ni la más remota idea ni de quién era ni de qué quería hacer. Estaba absolutamente perdido. Con lo cual, la primera idea que os quiero transmitir es que no os preocupéis si cuando terminéis la carrera estáis perdidos. Es algo absolutamente normal y es algo por lo que hemos pasado casi todos. De hecho, a la gente más interesante que he conocido en mi vida y en mi carrera, casi todos han estado muy perdidos en algún momento de su vida. Porque quizás la única manera de encontrarnos es perdernos. Aquí vemos a dos personas con un perfil profesional muy diferente. Steve Jobs, yo estuve, creé una startup en Silicon Valley y viví allí tres años y algo ampliamente aceptado en Silicon Valley es que Steve Jobs era un genio. Steve Jobs y esta otra persona tienen un conjunto de habilidades, un set of skills, como dicen ahí, totalmente diferente. Son dos perfiles muy diferentes que en su vida y en su carrera profesional han hecho cosas muy diferentes. Para mí, Steve Jobs sin duda fue un genio. Pero como Lao Tse dijo en el Tao Te Ching, a lo mejor alguno lo conocéis, una de las obras cumbres de la humanidad, todo es relativo. Entonces, igual que Steve Jobs fue un genio, este señor para mí es un crack. Y yo en los objetivos que me marqué hace 20 años para mi carrera profesional, pues todavía no he llegado a lo más alto, evidentemente, en cuanto a los objetivos que me marqué. Pero yo, mi sueño, cuando tenía vuestra edad, era que me pagaran por dormir. Y este señor lo ha conseguido. Con lo cual, pero bueno, bromas aparte, lo que sí creo que es muy importante es que el punto de partida sea conoceros a vosotros mismos y pensar en qué queréis hacer, en quién os queréis convertir. El hecho es que a todos los que estamos aquí hemos sido dados de un tiempo, de una etapa. Y no es casualidad que hayáis nacido en Madrid, en Sevilla, donde hayáis nacido. Que hayáis nacido hijos de fulanito y de venganita. Que cada uno tengáis una serie de talentos, una serie de capacidades y posiblemente infinitas potencialidades. Todo eso no es casualidad. Es por algo. Entonces, parte de vuestra labor en este momento es investigaros un poco y estar un poco atentos al mundo que os rodea, a vuestro mundo, que aún no tenemos el nuestro. Y pensar para qué habéis venido aquí. Y en qué queréis emplear esas capacidades que todos tenéis. En función de eso, podréis decidir si queréis ser un emprendedor o si vuestro perfil es de emprendedor y os queréis ir a Silicon Valley a montar una startup. O si, no sé, si queréis ser profesores, si queréis ser pianistas o si queréis tener un trabajo seguro que no es de muchas complicaciones y vivir tranquilos e incluso poder llegar a dormir en el trabajo. Da igual, todo es bueno. Lo importante es que descubráis qué es lo vuestro. Evidentemente, una vez que descubráis eso, vais a tener que tomar muchas decisiones. En los próximos 20 años, en los próximos 30 años, desde el momento en que terminéis la carrera, vais a tener que tomar una decisión detrás de otra. Yo recuerdo hace unos años, un par de años o así, en el verano del 2015, que iba a pasar el verano en tarifa. Porque me gusta mucho hacer windsurf y bueno, pues dije, bueno, me voy este verano a tarifa. Y recuerdo que en el 2008, cuando mi aventura en el Silicon Valley se estaba terminando, o yo ya empecé a intuir que se iba a terminar, porque el cuerpo ya me pedía la siguiente aventura. Recuerdo que le comenté a Johanna Klassen, una persona de muchísimo valor, le comenté allí, le dije, mira, estoy totalmente perdido, Johanna, no sé qué hacer a partir de ahora. No sé si montar otra empresa, si convertirme en un empleado otra vez, si irme a viajar, si irme a Maui a hacer surf, si hacerme un MBA, a lo mejor, y seguir formándome. Le dije, no sé, la verdad es que no sé muy bien hacia dónde quiero ir. Y Johanna, una persona muy sabia, me dijo, mira Tomás, ¿por qué no empiezas a escribir un diario? Y eso hice. Luego, fue una experiencia muy enriquecedora y que me aportó muchísimo, que me sigue aportando, por supuesto. Y posteriormente leí en un libro de Stephen Covey, que él decía que escribir une nuestro consciente con nuestro inconsciente. Es un ejercicio profundo y rico. El caso es que en el 2015, pues llevaba ciento y pico páginas y me las llevé a tarifa ese verano. Dije, las imprimí, porque por supuesto la tengo en Google Drive, y me lo llevé a tarifa. Y entonces, pues después de navegar, tal, no sé qué, pues me lo fui leyendo. Después de leerme las ciento y pico páginas, que me hizo revivir momentos bonitos, del pasado, feos, un poco de todo, y aprender mucho sobre mí, hubo una cosa que destacó, que fue la siguiente. Me di cuenta que todo lo que tenía en mi vida lo había decidido yo. Todo. En aquel momento era director general de Tren Micro para España y Portugal. Ser director general de Tren Micro lo había decidido yo. Vivir en Madrid lo había decidido yo. La ropa que llevaba la había decidido yo. Aprender lo que había aprendido lo había decidido yo. Las experiencias que había tenido, había decidido yo tenerlas. Con lo cual, dije, y en ese momento la verdad es que a veces me quejaba. Joder, ¿qué trabajo tengo? Esto no me gusta, esto no me llena, esto sí, esto no. Y dije, pero si todo lo que tengo lo he decidido yo. Lo único que tengo que hacer ahora, a partir de ese momento, es decidir quién quiero ser de aquí a cinco o diez años. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué experiencias quiero tener? Con lo cual, algo fundamental que me gustaría transmitiros por si os ayuda, a mí me ha ayudado mucho llegar a esa conclusión, es que como seres humanos tenemos una capacidad potentísima, que es la capacidad de decidir. Con lo cual, que sepáis que a partir de ahora, todas las decisiones que toméis, que toméis, van a ser claves para vuestro futuro. Y os harán estar exactamente donde queréis estar, en el futuro. Por ejemplo, decidir es algo dificilísimo. Yo ahora, desde el 1 de enero, me dedico fundamentalmente, o en gran parte, al coaching y al mentoring. Y lo que estoy viendo es que casi todos mis clientes están confundidos. Y no saben muy bien cuando tienen que tomar una decisión hacia dónde ir. Y yo recuerdo que en el año, creo que fue sobre el 2006, empecé a hacer yoga. Y tenía un profesor que era buenísimo, la verdad, y el tío va en una nube, tiene una paz interior. Pero yo nunca, más allá de la relación profesor-alumno en clase, nunca había hablado con él. Y fue en el año 2008, cuando fui a hablar con él, y le dije, Juan Vicente, estoy absolutamente perdido. O sea, no sé, no sé hacia dónde quiero ir, no sé si quiero seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora. Estoy muy perdido. Pero recuerdo que para mí, lo que más me impactó, y en lo que hice muchísimo hincapié a Juan Vicente fue, pero Juan Vicente, es que tengo 28 años. Claro, yo, la película que me había hecho cuando estabais sentados donde estáis vosotros ahora, es que con 28 años, toda la película que yo me había hecho, casado, con hijos, un trabajo, dinero, no sé qué, pa, 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 y pa, pensaba que iba a estar ahí. Y cuando llegué a los 28, no coincidía en nada. Con lo cual, toda la película que me había hecho estaba solo en mi mente, no existía. Y entonces a Juan Vicente le dije, joder, es que además, o sea, como lo peor, es que encima tengo 28 años. O sea, como pasar por ahí con 15, o con 18, o con 20, o con 24 cuando termines la carrera, pero con 28. Y recuerdo que él se quedó mirándome desde esa paz infinita que tenía, y me dijo, yo estoy igual que tú, y tengo 58. Dije, ostras, muy bien, muy bien, me ayudó muchísimo. Y me dio una idea que fue un tesoro que me ha acompañado estos últimos años. Me dijo, Tomás, tienes que ver tu vida y tu carrera profesional como un sistema solar. En el sistema solar hay un centro, que es el sol. Y todo en ese sistema gira alrededor de ese centro. Con lo cual, me dijo, tienes que encontrar un centro. Y que todo gire en torno a ese centro. Y ahí lo dejó. Yo me fui de ahí muy contento, y me pasé 10 o 12 años, por lo menos, buscando el centro. Pues en un momento dado pensé, bueno, el centro de las mujeres, qué guapas son. Lo siguiente, el dinero, quiero ganar muchísimo dinero. Tampoco me llenaba. Lo siguiente, joder, quiero crear compañías, quiero crear una compañía y venderla. Me iré al Silicon Valley, crear una compañía y venderla. Conseguí crear la compañía, hice todo, no la conseguí vender, pero aún así aprendí la lección. Tampoco me llenaba. El caso es que empecé a hacer una serie de cosas, a ponerlas en el centro, y no hablaba con el centro. Y ya hacía años que no veía a este señor, con lo cual decía, joder, ¿cuál será mi centro? No tenía ni idea. El caso es que hace muy poco me di cuenta de cuál ha sido mi centro toda mi vida, y cuál quiero que siga siendo mi centro el resto de mi vida. Suena súper cursi, y lo sé, porque lo suena también para mí, pero me di cuenta que el centro de mi sistema solar tenía que ser el amor. Tienes, y os invito a que améis en dónde trabajéis, améis a partir de ahora lo que hagáis, améis la gente a la que os rodeéis, améis la ciudad en la que vivís, améis lo que estéis aprendiendo. Y si queréis lo aterrizamos en me mola, me gusta o me llena. Me gusta lo que hago, me gusta quién soy, me gusta lo que estoy aprendiendo, me gusta en quién me estoy convirtiendo, etcétera, etcétera. Pero esto, siempre que vayáis a tomar una decisión, que en el centro, en el núcleo, esté el amor, esté algo que os guste y que os llene. En mi carrera profesional, y en mi vida personal, he descubierto que seguir a nuestro corazón, es decir, movernos por el amor, es algo muy difícil. Porque casi inevitablemente, salir de nuestra zona de confort, seguir a nuestro corazón, implica salir de nuestra zona de confort. Con lo cual, hay que tener valentía. Dicen que el mundo es de Dios, pero se lo deja a los valientes. Lo que os invito, en los próximos años, es que seáis valientes, y tengáis el coraje de seguir a vuestro corazón. Y decidáis en quién os queréis convertir. Y decidáis que si viene IBM, Tomás Lara, Google o quien sea a contrataros, decidáis si esos años de vuestra vida, pasándolos ahí, os van a hacer mejores personas o no. Bueno, mi conferencia sobre la zona de confort duró una hora, y pensé, ¿cómo la meto aquí? Y hago una slide de un minuto. La verdad es que pensé, es absolutamente imposible. Con lo cual, el resumen de esta slide, y de salir de vuestra zona de confort, que os diría, básicamente en este momento de vuestra vida, se podría resumir en que salir de vuestra zona de confort, implica automáticamente entrar en la zona de aprendizaje. Yo me acuerdo a Feliciano Rivera, uno de mis grandes maestros, que fue mi jefe en Estados Unidos. Él siempre, yo me fui con 30 años al Silicon Valley, y él siempre me decía, no, tienes que estirarte, you have to stretch yourself, me decía. Y es verdad, me tenía que estirar un día para acá, otro para acá, otro para acá. Lo que me di cuenta, es que todos esos estiramientos, lo que hacían, aparte de ampliar mi mundo interior, era sacarme. Y sacarme, si esta era mi zona de confort, al hacer así, me había ampliado, y había salido fuera, y había hecho algo nuevo. Y había entrado, sobre todo, en la zona de aprendizaje. Con lo cual, a partir de ahora, hagáis lo que hagáis, trabajéis para quien trabajéis, también me gustaría trasladaros otro aprendizaje que he tenido yo en mi carrera. Es que las compañías, os pagan con una moneda que tiene dos caras. Una cara es el dinero. Ahora gano 30.000, ahora 35.000, ahora 45.000, ahora 70.000. Y es otro aprendizaje. Yo, durante un tiempo en mi carrera, me vendí. Y como me vendí, me compraron. Y lo pagué caro. Lo pagué incluso muy caro. Porque esos años de vida no me los devuelve nadie. Y el dinero se esfuma. Con lo cual, en el futuro, os podéis hacer una pregunta. ¿Cuánto quiero ganar? Para mí, yo esa pregunta me la hice. Y por eso la comparto con vosotros. Para mí, esa pregunta está absolutamente equivocada. La otra cara de la moneda tiene que ver con la experiencia, con el aprendizaje. Mi jefe americano, Feliciano, también siempre me repetía lo mismo. Me decía, we are shaped by our experiences. Que se podría traducir como, nuestras experiencias nos convierten en quienes somos. Entonces, la cara de la moneda que tiene que ver con el aprendizaje y con la experiencia, es absolutamente fundamental. Con lo cual, lo que os invitaría yo, y os animaría en el futuro de vuestra carrera profesional, es que os preguntéis siempre qué quiero aprender. La pregunta del millón, no sé si eso era de un programa de televisión o algo, pero la pregunta del millón es qué quiero aprender. Para mí, el futuro no tiene nada que ver ni con Mariano Rajoy, ni con Pablo Iglesias, ni con la Merkel, ni el futuro sois vosotros. Por eso, cuando me llamaron para esta conferencia, me hizo muchísima ilusión. Porque siento realmente que dándoos esta conferencia, de alguna manera estoy tocando el futuro. Porque el futuro, una nueva humanidad, algo diferente a lo que tenemos ahora o mejor, o cogiendo lo bueno que tenemos ahora e incluso mejorándolo, está actualmente en vuestras manos. Muchas veces nuestros peores enemigos son nuestros padres, nuestros amigos, nuestro entorno, que nos hacen pensar que no valemos, que no valemos para tal, o que no somos suficientemente buenos. No os creáis nada de todo eso. Tenéis todos infinitas potencialidades y de aquí a vuestro futuro, en los próximos 20 años, podéis hacer exactamente lo que queráis. Muchas gracias. Gracias.